Gracias Señor porque Tú estás con nosotros, porque Tú nos amas Creeré, oh, creeré, 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 oh, creeré, creeré, creeré Si te sientes desmayar, en que ya no hay fuerza para continuar Has pensado abandonar, ese sueño, ese anhelo En tu alma estás, la mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón no para de creer Y la montaña se para frente a ti Mas sé que si lo cruzarás, si lo creeré Creeré, 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 oh, creeré, 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 oh, oh Como si no fueras relleno más Es que ya no hay fuerza para continuar Has pensado abandonar, oh, ese sueño, ese anhelo En tu alma estás, la mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón no para de creer Y la montaña se para frente a ti Mas sé que si lo cruzarás, si lo puedes creer Oh, creeré, 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 oh, creeré, creeré, oh, oh Que vaya bien y adorar al Señor Y si lo puedes creer Él te dará la vida Y Él te bendecirá Porque Él es grande y misericordioso Porque Él es fuerte Por eso nunca dejes de creer en el Señor Porque Él está contigo Muchas bendiciones en esta hora de la mañana Pues gracias a Él